Enfrentarse cara a cara con un robot en el cuadrilátero de boxeo todavía puede estar en el ámbito de la ciencia ficción, pero en el Instituto de Cognición Humana de Pensacola, en Florida. Los investigadores dicen que es la manera perfecta de probar su robot humanoide, que se llama Nadia. Revelaron recientemente la destreza del robot al mostrarla participando en una sesión de entrenamiento con un oponente humano. Bueno, técnicamente Nadia estaba siendo teleoperada por un colega científico guiada por control de realidad virtual, lo que demuestra el potencial de los avatares de robots controlados por humanos. Robots como Nadia podrían usarse para navegar en espacios interiores, reflejando adaptabilidad humana a desafíos como escaleras, escalas y escombros. Nadia lleva el nombre de la famosa gimnasta rumana Nadia Comanesci. Está diseñada para tener una alta relación potencia-peso y una amplia gama de movimientos mediante el uso de mecanismos innovadores y materiales compuestos. Y aunque el robot boxing no es el objetivo final de los investigadores, su golpe podría ser mucho más que poderoso.